Hola amigos de La Máquina del Tiempo. El día de hoy vamos a conocer otro sitio de interés en la ciudad de Brujas, México. Para después saltar a un diminuto país llamado Luxemburgo. Y finalmente entrar al corazón de la selva negra en Alemania. Quédate con nosotros. Por último, en la ciudad de Brujas observamos una pequeña capilla. La misma, oculta entre otros edificios, pero adornada de manera suntuosa. La misma, de dos pisos independientes, alberga una de las reliquias sagradas de Europa. La cual fue obtenida en una de las cruzadas. Y se trataría, según la tradición oral, de un fragmento de la tela manchado con la sangre de Jesucristo. Realidad o no, la misma resulta ser de interés para los católicos. Quienes se maravillan con la historia de la capilla en sí misma. Esta iglesia de dos plantas con entradas independientes es un legado histórico de las diferencias marcadas de clases sociales en la antigüedad. Después de realizar muchas compras de los famosos chocolates belgas y cargados con muchos paquetes. Con el fin de continuar con nuestro maratónico viaje por los países europeos. Adentrándolos lentamente en el corazón de la civilización occidental. Ya una vez en el autobús y después de horas de viaje por espléndidas carreteras. Llegamos a un pequeño país llamado el Gran Ducado de Luxemburgo. El cual está rodeado por imponentes precipicios y acantilados. Así como suntuosos jardines de flores. Este diminuto país tiene el ingreso bruto per cápita más alto del mundo. Y en aras de aprovechar al máximo de este paso veloz y fugaz por la ciudad. Nos dirigimos a una tienda de recuerdos. 6 euros 5.50 Pero lo que sin lugar a dudas hizo emocionante y alegre la breve estadía en esta ciudad. Fue la posibilidad de asistir a un concierto público organizado por el ayuntamiento o el gobierno local. En donde nos deleitamos con la presentación de la banda de reggae Philippant. La cual nos proporcionó una tarde muy llena de alegría al ritmo de los compases de una música fenomenal. Posterior a esto y próximos a la hora de partir. Nos dirigimos a recorrer un mercadillo o feria popular. En el cual pudimos observar además de las artesanías que se producen de manera local. Algo de la oferta gastronómica de esta ciudad. Y nuevamente presurosos. De continuar con esta aventura fugaz. Y después de atender las instrucciones de nuestro guía de viajes. Seguimos por la ribera del maravilloso río Rhin. Marcando con esto la entrada a Alemania. Y bueno yo os espero. Vamos todos juntos a la plaza principal. Y en la plaza principal del mercado. Yo ya os dejo libres. Os daré el horario. Y nos veremos directamente en el autobús. Porque también es bien fácil de llegar. Hay que hacer solo una L. Esta noche pernoctamos en la ciudad de Frankfurt. Para el día siguiente y muy temprano. Dirigirnos a la ciudad de Heidelberg. En donde está ubicada una de las universidades más antiguas de Alemania. Asimismo de toda Europa. Aquí vemos a la señora Patty. Como se divierte planteando una pequeña espadita de palo. De igual manera. Es usual ver por entre las callecitas de esta maravillosa ciudad. Cientos de bicicletas y ciclistas. Que transitan de manera tranquila y pausada. Las calles de esta ciudad. Siendo esto algo que le sienta muy bien al medio ambiente. Y que le genera mucha tranquilidad y bienestar a los residentes de esta región. Nuevamente en nuestro fenético recorrido. Procedimos a dirigirnos a la capital de la Selva Negra. Friburgo de Varsovia. En la cual pudimos observar algunos edificios medievales entre la arquitectura moderna. Algo que nos encantó de la visita a esta ciudad. Además de la imponente torre de la catedral. Fue el ver cientos de libros expuestos. Para la venta que abarcaban cientos de disciplinas y artes. Obviamente no compramos ninguno ya que todos estaban en alemán. Y después de recorrer las callecitas y los cafés de esta imponente ciudad. Nos llamó la atención ver empotrado en el suelo de esta. Un pequeño escudo con una cruz. Lo cual nos generó inquietudes. Ya que no pudimos saber su significado. Si usted querido amigo sabe algo sobre este tópico en particular. Haznoslo saber en los comentarios. Y por último nos dirigimos a comprar una pequeña botella de vino. Producto por excelencia de esta región ribereña del imponente río Rín. La cual endulzó y refrescó la cálida tarde de verano en nuestro paso por la nación deutona. Sigan conectados amigos con su canal Time Machine. ¡Suscríbete al canal!